hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y bueno antes de nada bueno veis que he cambiado un poco el fondo no porque tanto blanco me estaba cansando ya de la mesa blanca de abrir siempre la mesa blanca y bueno pues como queda bien el verde es futbolero y este tipo de cosas y parece que sienta bien y también no me refleja tanto la luz del fuego que tengo aquí al lado pues le he metido el fondo verde pero bueno eso es algo totalmente fuera de lugar porque lo importante chicos lo importante como siempre bueno ya sabéis que la actividad del canal pues evidentemente no es la misma que antes pero seguimos subiendo cosas y para conmemorar que ha terminado ya la mls la major league soccer la liga americana de fútbol y que el atlanta united lo veis ahí por ejemplo a joseph martínez que es uno de los mejores jugadores del atlanta pues ha salido campeón que ha salido creo que ayer o antes de ayer ha salido campeón atlanta pues tenemos esta cajita de tops mayor league soccer que son trading cards es una colección americana evidentemente sobre fútbol de eeuu y como veis esta cajita pues trae un autógrafo vale trae un autógrafo garantizado así que es una cajita que va a molar mucho abrirla son por lo que veo ahí son siete sobres y un pack extra vale siete sobres un pack extra y como vemos en la portada pues hay grandes jugadores por ejemplo joseph martínez clint dempsey de los seattle saunders tenemos a bastian esbeis tiger el mítico jugador alemán que está en chicago fire si yo vinco de italiano que lleva muchos años atrás en en toronto no una figura de la mls y luego después de otros jugadores por ejemplo david villa que ya sabéis que bueno se marcha al bisel kobe con iniesta pero bueno en esta colección pues salen los new york y bueno más jugadores no más jugadores que veremos aquí en esta cajita a ver qué nos sale bueno vamos a ello vamos a ello voy a colocar aquí bueno vamos a ello venga vamos a meterle aquí un cortecito no quiero calentarme mucho no quiero hacerle daño a la caja vamos allá espero que se vea bien vale como nuevo fondito quitamos el plástico el plástico aquí está vale tops mls mayor league saucer trading cards son siete sobres vale bueno aquí está la armita y tal en esta caja esto fuera y efectivamente aquí están los siete sobrecitos en uno de ellos viene una carta firmada garantizada vale aparte lo pone aquí ya así que no el autógrafo va a salir igual sale de alguien completamente random o de alguien conocido así que esperemos tener suerte venga vamos con el primer sobre cada sobre pone aquí que son seis cartas vale y que si trae alguna carta especial una insert especial pues puede tener entre dos entre dos o entre cuatro vale ves lo que pone aquí en el sobre entre dos o cuatro si trae una especial así que nada bueno nos dejamos de rollos ahora aquí vienen las proporciones de cómo salen las firmadas en los sobres normales las especiales las para del ser bueno todo el rollo de estas colecciones que bueno ya no os voy a contar porque seguro que queréis ver el salseo el salseo así que nada venga vamos a ello venga vamos a abrir el primero vamos a abrir primero con cariño y suavidad que este sobre si no lo rompo mucho se lo voy a guardar a mi amigo del canal del ocio sports cars que seguro que lo habéis visto alguna vez porque sube colecciones americanas brutales mi amigo david que es uno de los que me ha metido en este rollo de las que quiero 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 que no creo que romper no quiero ahí está bueno el sobre que está ahí sano y salvo porque él conexiona sobres 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 abiertos es por eso es por eso bueno primero sobre venga primera carta que nos sale aquí que es coffee o pare de estos creo que es columbus vale creo que es columbus creo que no lo pone la carta lo pone por detrás seguro hay no es de c united vale perdón washington dc united ahí está bueno el jugador por delante y lo vemos el diseño de la carta y por atrás pues bueno un poco su historial y una breve descripción no como muchas cartas americanas de ese tipo de colecciones número 38 vale venga aquí tenemos otra que son los san jose earthquakes una carta así grupal y aquí también nos viene una breve descripción del equipo vale ahí está bueno continuamos el resto de cartas pues ya veis las bases que son más o menos parecidas todas llamaban janikolic que estos son los chicago fire o ya no se ha salido el firmado nos ha salido el firma oa oa dios mío en el primer sobre ya no se ha salido el firmado y bueno bueno es fabian herbers fabian herbers con este autógrafo que es de philadelphia union vale yo no lo conocía sinceramente yo no lo conocía y no hay me quedado con la miel en los labios porque tenía la esperanza de sacar un jugador tocho u autógrafo tocho y me ha tocado este chaval que es holandés porque bueno no es alemán si es alemán pero que ha desarrollado su carrera en holanda porque por aquí luego después ha ido pues a eeuu fabian herbers delantero de philadelphia union y nada ya tenemos a signet ya tenemos a signet garantizada en estos sobres y nada bueno a ver a ver lo que nos sale después a ver si nos sale alguna insert chula porque la firmada ya está aquí la firmada ya está aquí al principio del vídeo no ha quedado para el final como otras veces y no ha sido un jugador top así que bueno un poco la miel en los labios lo dejamos por aquí después tenemos por aquí a vancouver whitecaps también otra foto grupal y tenemos a maximiliano urruti de dallas vale del fc dallas bueno primer sobre ya nos ha salido la signet vale ya nos ha salido la firmada así que bueno que le vamos a hacer que le vamos a hacer bueno abrimos este este por aquí este sobre es diferente lo guardamos también bueno continuamos la nueva franquicia de los ángeles fútbol club que ya sabéis que tengo la camiseta esta camiseta la tengo yo ya os enseño en un vídeo los ángeles fútbol club diego rossi joseph martínez con el alanta united el campeón recién coronado campeón de la mls y aquí tenemos la primera insert que es joseph martínez precisamente una carta así el estilo retro como veis así muy muy ochentera muy setentera ahí está joseph martínez el venezolano los cuantos datos de su trayectoria con atlanta y united aquí está la primera insert la dejamos por aquí aparte bueno seguimos a las bases tyler adams de new york red bulls roger espinoza y este club es vamos a ver que este no está por el escudo no sporting kansas city vale bien y y que op para también de kansas city bueno seguimos joder nos ha salido la sigla que es que mal sabor me ha quedado mal sabor de boca eh mal sabor de boca me ha quedado con esto porque no 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 me lo esperaba yosimar jotun con orlando este es orlando el equipo donde estuvo kaká cj sapong también de philadelphia aquí está clint densi grandísimo delantero con seattle saunders aurelien collin con los new york red bulls aníbal godoy con esto es vamos a ver estos son los earthquakes esto sí que son esto sí que son los earthquakes sí sí estaba estaba lo cierto tenía la duda pero sí esto sí que son los san jose earthquakes que me me lié antes y estos son montreal impact ignacio piatti aquí nada nos ha salido ni siquiera una paralelo o sea un sobre que mal que mal esta estructura muy mala muy mala muy mala sobre por aquí continuamos victor ulloa de dalas aquí lo tenemos en esta carta apaisada así a tamaño grande será una inser una paralelo no lo sé no lo sé no conozco esta colección darling tognakbe de atlanta y nos sale repetida o sea es que es que esto es crimina vayan sobrao vayan sobrao que nos ha metido dos cromos iguales en el mismo sobre madre mía y esta sí esta sí que es una inser que es graham zussi de sporting camps al city como all star ahí está esta sí que es una inser una estética muy parecida a la anterior que nos salió de joseph martínez ahí con la trasera y bueno bueno no está mal no está mal muy muy retro no una estética muy retro toni beltran con estos real salt lake verdad sí son real salt lake taylor kemp con dc united bueno cuatro sobres más por ahora poquita cosa por ahora poquita cosa salvo el firmado que es un firmado pero bueno jossi altidor viejo conocido de nuestra liga aquí está con toronto ben sweat con new york city joe willis con esto son justo en dinamo no sé efectivamente houston dinamo o dainamo keegan rosenberry de philadelphia team howard con colorado rapids que mitiquísimo portero o sea lo conocéis de sobra por toda la selección estadounidense que por aquí y que en inglaterra ha hecho una carrera brutal sobre todo en el everton y en el manchester united team howard veteranísimo desde el año de que año es de 79 madre mía madre mía viejísimo y para terminar este sobre kiri shelton vale ahí está otra otro sobre que no nos trae nada la verdad es que vaya de excepción vaya de excepción sebastián blanco con los portland timbers que son una de las aficiones tiene una de las aficiones más animosas de la mls tiene unos ultras de la hostia perdón don dyer aquí como bueno con la ropa de calentar porque no tiene ni espinilleras de orlando bueno ignacio piatti en una inser que está bastante chula está así está así ignacio piatti sí señor con montreal impact una carta muy chula con esa triple foto la verdad es que si ésta sí que está chula ésta sí que vale un poco más la pena ahí está el jugador que desconozco si realmente tiene algo que ver con el piatti del español tiene el mismo apellido pero bueno tanto pueden ser familia como no no lo sé desconozco ese dato así que si ya sabéis si queréis ponerlo en los comentarios ponerlo le dejamos por aquí aparte bueno y después tenemos a zack steffen de columbus esto sí que es columbus sí con efectivamente columbus crew alfonso davis que es under 24 pone aquí que debe ser un una especie de rookie o algo así vale de los vancouver white caps así un jugador novato y ya si zardes de columbus crío un jugador que seguramente conoceréis del fifa porque es un jugador mitiquísimo del fifa este ya si zardes bueno dos últimos dos sobres para terminar la apertura algo descafeinada la verdad yo me esperaba más vamos terminando marco ureña con los ángeles fútbol club justin morrow de toronto brekshi de vancouver kemar lawrence esta es una paralel porque ya veis que es el diseño es igual que las bases pero tiene este fondo rojo esta es una paralela y numerada bueno hombre bueno 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 vaya por dios numerada una de diez o sea esta es la carta número uno de un total de diez que han sido editadas con este fondo rojo así que bueno ya nos podemos dar con un canto de los dientes kemar lawrence de red bull new yorks una carta numerada jesse gonzález portero de dallas vale también un under 24 y kevin molino de este equipo que es minnesota united que este es relativamente nuevo también este es una franquicia nueva y último sobre último sobre vamos a ver que es bastian esbensteiger ahí si me saliera firmado esbensteiger o david villa ay dios mío con chicago fire el alemán conocidísimo por todos pues una grandísima carrera maxim chanot de new york city compañero de villa y aquí tenemos a diego valeri con los portland timbers también esta carta así estilo retro este insert estilo retro all star diego fagundes con new england revolution andrew tarbell de san jose y los filadelfia union esta carta así pues celebrando un gol bueno pues nada aquí se termina esta cajita de mayor league soccer de tops una cajita que bueno no os dije bueno la compré por ebay como siempre no salió demasiado cara bueno salimos unos 20 y pico de euros una cosa así a pagar o sea que tampoco fue un gran desembolso dentro que cabe y sobre todo cuando viene una signet garantizada viene una firma garantizada pues había que probar suerte porque hay grandes jugadores en la mls que te podrían salir en este caso bueno pues no hubo suerte todas estas cartas base cartas básicas luego de insert tenemos este all star de diego valeri tenemos otro all star de grahan zussi tenemos esta de josef martínez de atlanta united también al estilo retro tenemos esta de que me gusta mucho de ignacio piatti de montreal bastante chula también y esta numerada que es una paralel vale paralel significa que es una carta base pero con una modificación en este caso el sofondo rojo de kemar lawrence y que como veis aquí pues esta numerada y lo tenéis ahí el 1 de 10 vale solo existen 10 como esta así que buena buena y la firmada que salió justo al principio del vídeo el primer sobre la firmada garantizada que era esta de fabian herbers mejor germano o alemán que jugó en holanda y todo eso que lo pone en la descripción porque yo ni idea no lo conozco ya os lo digo de philadelphia union pero bueno es una signer más para la colección así que nada bueno pues ahí está la cajita de major league soccer 2018 espero que os haya gustado aunque no ha sido lo esperado pero bueno siempre está bien ver cositas diferentes del coleccionismo así que espero que dejéis vuestro like suscribiros al canal para seguir creciendo y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos